Bueno, entonces el tema que me dispusieron dar es enterocolitis necrotizante y las enfermedades asociadas o diagnosticadas como enterocolitis necrotizante. Para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Sosa, soy cirujano pediátrico y estudié aquí en la Universidad Francisco Marroquín, graduándome en el 2004. Los objetivos de la charla es describir las generalidades de lo que es enterocolitis, la patofisiología, enfatizar en el abordaje diagnóstico, analizar y explicar el abordaje quirúrgico, dar el seguimiento y algunas complicaciones que pueden tener los pacientes con enterocolitis, argumentar algo con medicina basada en evidencia y hacia dónde va la investigación con NEC. ¿Tengo ningún conflicto de interés en esta charla? Y pues, como pueden ver en la diapositiva, en el fondo son varias las emergencias neonatales. Hoy nos compete hablar de lo que es enterocolitis necrotizante, una de las emergencias más frecuentes en intensivo neonatal. Sin embargo, hay otras enfermedades que se parecen a la enterocolitis necrotizante y hay que tenerlas presentes porque la patofisiología es diferente y por consiguiente el tratamiento es diferente. Y esas son las perforaciones intestinales aisladas, lo que son las necrosis intestinales isquémicas, el síndrome de enterocolitis por intolerancia a proteínas y otras anomalías congénitas como obstrucciones intestinales neonatales. El manejo de la enterocolitis necrotizante es multidisciplinario, esto va, digamos, desde el neonatólogo hasta, por decirlo así, la nutricionista de niños, abarcando todas estas especialidades y probablemente se me queda alguna pendiente, pero el manejo de estos pacientes es multidisciplinario, que es lo que debe quedar. Son la misma entidad, ya como comenté anteriormente, en realidad no son la misma entidad. Y esto haciendo algún tipo de analogía, digamos, con aviones. Digamos, todas las enfermedades son del intestino, sí, pero son diferentes. Así que hay que tener claro cuando se trata de una enterocolitis, hay que tener claro cuando se trata de una necrosis isquémica intestinal, hay que tener claro cuando es una perforación intestinal aislada para poderlo manejar adecuadamente. Por definición, esta es una enfermedad, digamos, intestinal que es progresiva, está adquirida, que se caracteriza por una severa inflamación del intestino delgado y grueso, que progresa a una perforación y esa perforación lleva a tener una sepsis del paciente y mortalidad. Entre las generalidades, pues en realidad es de 3 a 4 por 100 mil nacidos vivos, los factores de riesgo, el más importante es la prematurez y el bajo peso al nacer. El 10 por ciento se puede dar en resignación a término y un 7 a 12 por ciento de los pacientes, digamos, pueden tener esto con muy bajo peso al nacer. El 33 a 50 por ciento de los pacientes con NEC, con manejo médico, pueden progresar a un manejo quirúrgico. Y la etiología, si bien es multifactorial, en el fondo afecta principalmente, digamos, vamos a ir a un distal y a colon ascendente. La mortalidad, lamentablemente, para la entrocolitis microcisante con manejo médico es del 25 por ciento y cuando llega a cirugía alcanza hasta el 50 por ciento o en algunas literaturas hasta el 70 por ciento. En la patofisiología o la patogenesis de la enfermedad, en realidad la prematurez, como les comentaba, es el factor de riesgo más importante. Esa prematurez lleva a que la barrera intestinal sea inmadura. Esto relacionado con darle alimentación al bebé y al uso indiscriminado, por decirlo así, de antibióticos, progresa a lo que es un enterocolitis microcisante. Viéndolo microscópicamente, digamos, lo que tiene que ver mucho con NEC al microscopio son esos receptores TLR4 que están en el esquema, que es lo que desemboca, digamos, lo que provoca es un proceso inflamatorio, digamos, a través de la membrana, a través de la pared del intestino, lo cual provoca la inflamación y la perforación. La consulta de cirugía pediátrica en pacientes con enterocolitis microcisante puede ser por varias cosas. Signos abdominales, signos radiológicos o bien signos sistémicos. De los signos abdominales, pues, lo más frecuente es que consulten por distensión abdominal, pero también pueden consultar por hemorragia gastrointestinal superior, hemorragia gastrointestinal inferior, por residuo postpandrial, por vómitos o bien cambio de coloración en la pared abdominal. Cuando los consultan por signos sistémicos es porque el paciente está con amnias, hace fiebre, hace hipotermias o bien es tipo activo y si son signos radiológicos, lo que le llama la atención al neonatólogo es o tiene neumoperitoneo, o tiene gas en la vena porta, o tiene una gran distensión de asas con una asa centinela que no cambia en el tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Pero la primera pregunta que me hago yo cuando me consultan por un cuadro de una sospecha entre ocolitis heces es, bueno, ¿esto es congénito o es adquirido? Porque es totalmente diferente. Entonces, esta es una foto de un paciente que está ahí extendido, tiene cambio de coloración en la pared abdominal. Entonces, uno dice, bueno, ¿esto qué puede ser? Obviamente, el examen físico lo ayuda a uno, pero necesita apoyarse en otros estudios para determinar qué es. Este es otro paciente, probablemente de 800 gramos. ¿Qué es lo que remarca en el examen físico, en la inspección, en el fondo? La distensión abdominal y los cambios de coloración en la piel, de la barriga. Estos son cambios un poquito más sutiles. Pero ustedes tienen varias fotos para que los vean. Esto tiene un eritema en la región periombilical y suprombilical. Son sutiles, pero hay que notarlos, además de la distensión abdominal. Y, bueno, la segunda pregunta es, ya lo vi, está ahí extendido, a la palpación es doloroso. Bueno, entonces, ¿cómo están los rayos X? ¿Cómo están su estado ácido-base con sus gases arteriales? ¿Cómo están los laboratorios? O sea, los pacientes, en el fondo, en la pared abdominal, uno puede notar en esta foto que tiene un empastamiento, tiene un edema, lo único que le brilla, digamos, es la barriga. Y casos que ya están, esas son fotos de cirugía, estando en preparación de, ustedes miran cómo, para operar a un niño, digamos, necesitamos tener la regulación de la temperatura. Ustedes miran cómo están emplasticadas los miembros inferiores, los miembros superiores también, para contener el calor. Porque la hipotermia es uno de los factores que debemos evitar en cirugía. Otra foto, probablemente este de 600, 700 gramos. ¿Qué es lo que se nota? Cambios de coloración en la pared abdominal, además de la distensión. Radiografía, es muy interesante esto, esto tiene apuntador. Lo que llama la atención aquí, ustedes pueden ver en la pared del intestino, hay una imagen longitudinal que va perpendicular a la, paralelo, perdón, a las asas. Esto, esto se llama neumatosis intestinal. Lo mismo. Y tiene una neumatosis intestinal extensa, en esta foto. En esta radiografía. Lo que llama la atención es gas en la vena porta. Ustedes miran ahí cómo contrasta en el hígado, esas imágenes como ramificaciones en el hígado, eso es gas en la vena porta. Este es muy fácil, digamos, es gas libre, eso se llama neumoperitoneo. Pero hay imágenes de neumoperitoneo más sutiles, como el signo de balón, que es toda esta imagen que se mira aquí contrastando con el hígado. Ustedes lo miran. Es un poquito difícil de identificarlo aquí con este cursor, pero tal vez en este se mira mejor el signo de balón. que es toda esta imagen que se mira aquí contrastando con el hígado. La tercera pregunta del cirujano pediátrico es, bueno, ¿en qué clasificación entra? Si tengo algo que hacer o no tengo algo que hacer. Bueno, la clasificación que se utiliza es la modificación de Bell modificada. Y pues ahí sabemos si necesita también algún otro estudio. La clasificación de Bell modificada no la vamos a ver en su profundidad, pero tiene criterios sistémicos intestinales y radiológicos, y uno la puede clasificar como sospechosa, definitiva o la avanzada. Cirugía pediátrica tiene que ver en la avanzada. ¿Qué más puedo pedir para apoyarme en una enterocolitis y en el diagnóstico de una enterocolitis necrotizante? Un ultrasonido Doppler. Lamentablemente, esto no se hace mucho en Guatemala, pero va a haber que implementarlo. El tratamiento en realidad de la NEC es principalmente médico. Se descomprime el estómago, se le deja el navio oral, se le coloca un catéter percutáneo de inserción periférica, un catéter de no central, para parenteral, para uso de antibióticos. Se le tiene que hacer un seguimiento seriado al paciente cada seis horas con rayos X, laboratorios, el ultrasonido Doppler abdominal en las mejores condiciones y la evaluación seriada por el cirujano pediátrico. ¿Cada cuánto? Cada ocho horas. La estrategia médica es que cuando hay una NEC en etapa sospechosa, que es la etapa 1, es de dos a tres días el tratamiento, si es una definitiva es de siete a diez días y si es una avanzada hay que estar activo, porque estos pueden definitivamente llegar a cirugía. La cuarta pregunta es, bueno, lo tengo que operar, lo tengo que dar, manejo conservador. Entonces, para esto, digamos, este paciente es muy fácil tomar la decisión, es un paciente con cambio de corazón en la pared abdominal, ya tiene drenes peritoneales que drenaron materia fecal, esto va a cirugía. La estrategia quirúrgica, en realidad, trata de preservar varias cosas. Uno, descomprimir la pared abdominal. Dos, drenar la peritonitis. Tres, resecar el intestino necrótico. Cuatro, preservar a toda costa, si se puede, la válvula heliosecal. Y la mayor cantidad de intestino delgado. Cinco, derivar o hacer una anastomosis. Y seis, hacer una cirugía de control de daños, que eso en cirugía neonatal se llama clip hidrógeno. Algunas indicaciones de intervención quirúrgica, según artículos en el fondo, ustedes pueden ver ahí que hay indicaciones clínicas, metabólicas y radiológicas. Sin embargo, digamos, factores independientes de tratamiento quirúrgico ya estudiados. Es una acidosis metabólica resistente al manejo médico, cambios de coloración en la pared abdominal y neumoperitoneo. El esquema de tratamiento, en el fondo a mí me gusta mucho, lo que es clip hidrógeno. O sea, hacer un control de daños en esos pacientes que llegan críticamente enfermos a cirugía. Y las ventajas entre hacer un clip hidrógeno o ventajas entre hacer una colocación de drenes peritoneales o la parotomía exploradora, pues radica principalmente uno, en estancia hospitalaria, dos, costos, tres, riesgos de sepsis que impactan directamente en lo que es la mortalidad de estos pacientes. Algunas fotos de lo que son enterocolitis, esto lo que pueden ver en la foto del lado izquierdo, es una necrosis, una neclocalizada, por decirlo así, o focal. La del lado derecho, un paciente que solo meritó drenes peritoneales. Una enterocolitis también focal. Pero además de las focales hay multifocales como estas o nectotalis, quiere decir que no hay ningún segmento de intestino que se pueda rescatar. Entonces, esta es una nec multifocal. Esta es una nectotalis, no había mucho que hacer por parte de cirugía. Y el tratamiento, digamos, como les digo, es muchas veces clip and drop, dadas las condiciones metabólicas con las que llega el paciente. El clip y drop a veces requiere de manejo de abdómenes abiertos. Este es un BAC artesanal, por decirlo así, que son terapias de presión negativa. Y lo más frecuente en enterocolitis necrosisante es que derivemos. La derivación intestinal, digamos, con yeyunostomías y leostomías, son salvadoras. Son salvadoras, sí, pero se tienen que hacer proximales. ¿Qué se hace con el resto del intestino? Bueno, ustedes aquí miran en esta foto, en realidad que hay varias... varias anastomosis en esta foto. Hay tres o cuatro anastomosis, porque nuestro trabajo es, como les comenté, preservar la mayor cantidad de intestino para no caer en temas, pues, de síndromes de intestino corto. A pesar de los avances en las áreas de intensivo neonatal, cirugía y anestesia, la mortalidad de los pacientes sigue siendo muy alta. Llega hasta el 67%. Con algunas cosas, analizándolas en medicina basada en evidencia, porque hay alguna discusión si a algunos pacientes solo hay que colocarles drenajes peritoniales o hacerles una laparotomía explorar más resecciones. Y, en este sentido, la conclusión es que solo los pacientes menores de mil gramos, o sea, los muy bajos pesos al nacer, da lo mismo colocar los drenajes peritoniales que operarlos. Todos los demás pacientes, los drenajes peritoniales son una medida temporal antes de llegar a cirugía. ¿Para qué temporal? Para estabilizar al paciente. Las complicaciones, porque no todo es color de rosa, dirían, hay muchas complicaciones. La principal es las infecciosas derivadas de sepsis, derivadas de catéteres venosos centrales. La segunda es fallos para progresar derivados de resecciones intestinales extensas. El síndrome de intestino corto entra entre esos fallos para progresar. Y otra complicación pueden ser las estenosis. Las indicaciones, digamos, para el cierre temprano de las ostomías es un fallo para progresar, que tengan alto gasto, que tengan una acidosis metabólica persistente y un trastorno electrolítico frecuente. En cuanto a evidencia de cuando cerrar un estoma en neonatos que sufrieron un NEC, en el fondo, o se hace muy temprano, entre las tres o cuatro semanas, o hay que esperar hasta las ocho o doce semanas para cerrar el estoma. En medio de ese periodo se han visto mayores complicaciones. Estos son los pacientes que ya tienen tres, cuatro meses. Ustedes lo miran, me parecen recién nacidos de un mes. Y hay que operarlos, cerrando estomas. En cuanto a qué hay de nuevo y no tan nuevo en NEC, esto lamentablemente no es tan nuevo, pero es nuevo en nuestro medio, que se llama refeeding. ¿En qué consiste el refeeding? Este es un paciente que se benefició del refeeding. Es un paciente que tiene una yeionostomía de gasto alto y que tiene el resto del intestino delgado viable hasta la válvula ileocecal. Este niño hubo que hacerle siete anastomosis para rescatarle más o menos un metro de intestino delgado hacia la válvula. Lo que se hace con el refeeding es que lo que produce el estoma proximal, o sea, la yeionostomía, se pasa a través de una sonda, a través de la boca distal, promoviendo que los pacientes se puedan alimentar, no por la boca, sino que por la sonda metida por la fístula mucosa. Eso nos da, nos permite ganar tiempo para poder hacer un cierre de estoma seguro. Y otras cosas que vienen saliendo, digamos, en artículos son el uso de prebióticos, probióticos y simbióticos. En el fondo, lo único que hoy en día está con medicina basada en evidencia que tiene beneficio en los pacientes con NEC es el uso de los probióticos. ¿Qué se viene y qué se está estudiando? En realidad, la espectroscopía con luz infrarroja a nivel abdominal para hacer la detección temprana, digamos, del enterocolite necrotizante y disminuir un poco, digamos, el tiempo de espera entre la evaluación de cirujano, que en el fondo es una de las excusas o de las explicaciones que dan los neonatólogos, digamos, para decir que los pacientes con NEC tienen alta mortalidad, que la consulta cirugía es demasiado tarde, pero nosotros no podemos operar a todos los pacientes. Está clarísimo que la línea es muy delgada entre operar a alguien que lo necesita y a alguien que no. Así que esto creo que viene a resolver algún problema, pero todavía hay que seguirlo estudiando. Hay algunas futuras investigaciones como el NEST trial, el STAT trial o el BAPS-CAS. Ambos nos van a tener algunos resultados en cuanto a qué hacer de la paroscopía, la parotomía versus delanje peritoneal. El otro nos va a decir, pues, resección intestinal estoma, que es mejor. Y el último nos va a decir los resultados de NEC a largo plazo, que los pacientes, pues, además de tener la prematurez, bajo peso, etc., a largo plazo han tenido temas neurológicos que complican, digamos, el futuro. Nuevamente agradezco la invitación al Congreso. Estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias por ver el video.